Hola, buenas noches, tercer programa del día, un poco más tarde de lo habitual, empezamos la semana tarde, vamos a decirlo así de claro, una semana que va a ser un poco larga para nosotros, vamos a estar de movilidad miércoles jueves en Madrid y bueno, una semana que recordemos que ya es festivo en Cataluña. O sea, vamos a empezar, si les parece, haciendo los pequeños titulares del día de hoy, vamos a empezar hablando de los nervios y la campaña de eslogans del Partido Socialista, un tema que vamos hablando las últimas horas y que creemos cada vez va a ser más intenso, luego nos iremos a la política, vamos a llamarle así, del Partido Popular y los cambios y situaciones que pueden venir. Luego entraremos en un tema que nosotros hemos comentado desde el primer momento, el tema de las comisiones del señor Medina en el Ayuntamiento de Madrid. Algunos creemos que puede ser el fin de la carrera de Almeida como político, lo de ahí ha sido sinceramente un error garrafal, lo de pedir el embargo del señor Medina que parece que lo único que hizo fue poner el precio que le dio la real y puñetera gana y como ha dicho o dijo delante del juez, nadie le dijo nada en aquel momento, parece todo kafkiano. Poníamos el ejemplo hoy y volvemos a poner el mismo ejemplo, nosotros otro día estuvimos tomando unas copas en dos terrazas de Barcelona, una nos costó 10, otra nos costó 14 y como si se nos ocurriera ir a la de 14 a demandarle. Parece ridículo, pues eso creemos alguno que es lo de Madrid. En todo caso, si alguien se ha equivocado, será el Ayuntamiento de Madrid pagando una cantidad superior a la que podría ser mercado, pero si no ha habido un momento, como hemos dicho e insistimos, no ha habido, el empresario no ha dado dinero por conseguir ese contrato, que así parece ser, oiga, pues cada uno por el precio que quiere, más faltaría que algunos pusieran los precios. Y nos lleva al cuarto tema, donde los funcionarios precisamente dicen que no están de acuerdo que los sindicatos y la patronal pongan el precio de sus aumentos de sueldos. Fíjense que curioso, lo que dicen en un lado, parece que en otro lado están bramando contra lo que hacen algunos. Uy, cosas que pasan. Iremos luego al tema de la Supercopa, esas comisiones que nosotros también queremos explicar de una manera lógica. Hoy ha recordado en un programa televisivo el exministro Vargas Llosa que los comisionistas existen de toda la vida, por Dios. Pero es que estamos hablando de una serie de barbaridades en este país que alguna vez, alguno, se sorprende y no sabemos muy bien de qué. Finalmente hablaremos que ya parece ser iniciada la ofensiva de Rusia en Ucrania en el Donbass, como estamos diciendo, se ve que es la ofensiva con mayor número, mayor volumen, digamos, de tanques desde la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver si se da un golpe definitivo en esta guerra o qué. Porque la situación parece complicada, Europa parece que no acaba de dar el paso adelante. Y parece, lo dijimos hace semanas, que al final creemos que Zelensky será abandonado y que la historia acabará con tal de no molestar a algunos, en este caso a Rusia. Si después entramos con el primer tema del día, que se ha hecho un poco tarde, como decíamos, y mañana toca trabajar. Nervios en el PSOE. Los nervios, lo hemos dicho hasta el primer momento, llegan en el momento del cambio de Casado por Fijo, cuando se dan cuenta de que el nuevo Fijo, a pesar de las amenazas, recuerden lo que se decía al principio, no puede patar con el PP, lo que salía en los primeros días, ¿se acuerdan cuando hablaban de sus fotos con aquel personaje del mundo de la droga, con Dorado y no sé qué, que parecía que era como una amenaza personal, etcétera, etcétera. A pesar de todo, Fijo autorizó, quien cree, a lo contrario, es que no conoce la política, autorizó el pacto de Mañueco con Vox, que obviamente sin ese pacto no estarían gobernando. Las cosas son así de claras. Y ese pacto ha significado un cambio importante en el PSOE, porque el PSOE se ha dado cuenta por primera vez en los últimos meses, podríamos decir casi años, de que podría estar fuera, no solo en la presidencia del gobierno, sino en muchas comunidades autónomas de España. La realidad es que el hecho de que Fijo autorice ese pacto, aunque luego no se haga la foto, aunque luego desaparezca del escenario, todo lo que quiera. Oiga, que para eso lo hemos dicho e insistimos, pues eso es gallego, que no sabes nunca si sube o si baja, pero al final hace las cosas, y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Pues eso lleva al PSOE a un estado grave de nervios, y lleva a disparar en tres sentidos. Primero, va a volar el tema de la corrupción. Va a volar los disparos sobre el tema de la corrupción. Obviamente ya ha estado hoy el presidente Sánchez en esa, llamaremos entrevista, porque técnicamente es una entrevista, ¿saben? Donde un periodista, bueno, una periodista en este caso, Lagriso, hacía una entrevista alias masaje al presidente, es bastante alucinante que en una situación como la actual se le pregunte lo que se le pregunte, cuando dice auténticas barbaridades, pues no diga nada. La presentadora, por ejemplo, cuando ha dicho aquello que nos ha parecido irónico, que no ha sido el partido más votado, el partido popular de Ayuso en Madrid, en fin, y la presidenta, pues, se ha quedado así, perdón, la presidenta, la presentadora. Pero, ¿dónde íbamos? Los tres puntos claves que hay que destacar y que hay que pensar que van a ser decisivos las próximas semanas, donde va a estar la gran batalla. Primero, en achacar al PP toda la corrupción que hay y que pueda haber y que ha habido en el mundo. Van a recordar los temas judiciales, los temas no judiciales, el tema del hermano, el tema del ayuntamiento, el tema incluso, ya ha comentado el presidente, de por qué fijó, no criticaba, digamos, esos temas, que no están judicializados en algún caso. Luego van a seguir machacando con el tema de que la ultraderecha es Vox y que no se puede pactar con Vox, que lo dice Europa, etcétera, etcétera, pero va a ser el otro caballo de batalla. Y luego van a ir directamente a caza mayor. Y esto es algo que es un poco novedoso. Y en el caso de la caza mayor hay un objetivo que todos saben cuál es, que es obviamente Ayuso, que parece que sigue aguantando de la mano de Miguel Ángel Rodríguez. Y el otro adjetivo que algunos empezamos a creer que puede ser derribado es Almeida. Almeida, al que en un momento dado podría haber una moción de censura para echarlo si se aumenta, digamos, el foco del disparo en el tema que se está investigando actualmente y que creemos que se está equivocando gravemente. Y creemos que es un político no al uso, Almeida, y que seguramente no tiene ningún tipo de responsabilidad personal en el tema de que se está hablando, pero sus manifestaciones, sus movimientos, incluso la presencia del ayuntamiento en el caso, parece, o algunos nos dan la sensación que es un grave error. Porque al final, fíjense, que hay un tema crucial en este tema. Hoy, por cierto, el imputado, el señor Medina, ha dicho dos cosas interesantes. Una, ha pedido que el ayuntamiento desaparezca en la personalización del asunto. Y segunda, que dice algo que parece de perogrullo, que el ayuntamiento nunca había dicho nada. Y estamos delante de una situación cuanto menos curiosa, porque fíjense, si el ayuntamiento no ha dicho nada, que parece obvio, si el señor Medina se ha gastado el dinero, pues en un yate, en unos coches, en yo que sé qué, en unas casas, en lo que sea, con lo cual parece que no ha gastado el dinero en dar a nadie una dávida por haber conseguido el contrato, es decir, simplemente ha puesto un precio excesivo. Oiga, que en este país es libre poner el precio que a uno le dé la gana. Porque si no, imagínense, las cosas que a veces nos hace el famoso ministerio de la señora Montero, que da unos proyectos a cosas alucinantes, y nadie dice nada, y cada uno pone el precio que quiere. Pues fíjense, si uno pone el precio que quiere, gasta el dinero en temas personales. Otro es que tenga mal gusto o menos mal gusto el señor Medina, pero ha puesto el precio que le ha dado la gana, nadie le ha recriminado en el ayuntamiento ese precio hasta ahora. Pues parece que ha sido una operación comercial coherente. Si encima ha seguido los patrones y ha seguido la causa normal, pues parece lógico que el juzgado de turno deba archivar el tema porque no se ve ningún delito. Porque el único delito que se puede ver, obviamente, en estas operaciones no es que el señor empresario ponga el precio que quiera. Más faltaría que en este país alguien no pueda poner el precio que le dé la gana. Porque hasta donde sabemos nosotros y que nos corrija a alguien, en este país no existen topes para poner precios en operaciones comerciales. Porque ¿dónde están los márgenes comerciales? Hay que imponer los márgenes comerciales, no sé, a Zara, a Ikea. No pueden tener a las empresas de la luz, a los bancos, que ganan un montón de dinero. Pero claro, si resulta que hay que poner un tope comercial, no estamos en una democracia ni en un libre mercado. Y está claro que la única manera de que ese tope comercial hubiera sido ilegal sería que se hubiera incurrido en algún movimiento extraño. Por ejemplo, haber pagado a quien te daba ese contrato. Y parece que eso no ha existido. Es más, cuando el ayuntamiento se persona en la causa, creemos erróneamente, lo que está diciendo en el fondo, porque es su único argumento, es que era muy caro. Y ellos han pagado, es que tiene cojones el tema. Es decir, yo me traen un cacharro, me compro mañana, no sé, un ordenador. Por decir, un ejemplo tonto, pero yo creo que se entiende rápido. Me compro un ordenador, una nevera, perdón. Me compro una nevera, vamos a poner una cosa muy clara. Me compro una nevera, una Siemens. Es que tengo una aquí delante, ya saben que este es un programa casero. Tengo aquí una delante. Imagínense que me la compro la semana pasada. Y me cuesta, no tengo ni idea, porque esta estaba aquí hace tiempo, pero 600 euros. En una tienda de al lado de mi casa. 600 euros vale la Siemens. Voy a otro, al cabo de dos meses que tengo la Siemens, o al cabo de cuatro meses, cuando estoy encantado con la Siemens, estoy encantado con las mascarillas, nadie dice nada. Me dicen que en la tienda de cuatro calles más allá la venden a 200 euros. Bueno, una nevera supongo es complicado, pero para el ejemplo se entiende. Hombre, que yo me persone en el juzgado y diga que me han estafado, oiga, ¿quién es el juez para decir qué márgenes comerciales tiene que tener la tienda que me ha vendido el producto? Es más, ¿qué puñetas hago yo personándome si me la ha vendido hace unos meses y estoy, en principio, satisfecha con ella? Hombre, porque lo único podría ser que la tienda la haya comprado, no sé, mi hijo, o mi hija, o yo qué sé quién, y se ha llevado una comisión de 200 euros de esa tienda, por decir algo, ¿eh? Entonces sí que podría haber un delito, pero si no lo ha habido, ¿qué cojones estamos investigando y perdiendo el tiempo en los juzgados que están colachados? ¿Y qué pinta el Ayuntamiento de Madrid en ese tema? ¿Qué va el Ayuntamiento ahora a poner precios máximos o mínimos? Pues si lo hace, ¿qué puede hacerlo? Que no hubiera optado por ese concurso ni por esa empresa, y hubiera dejado el concurso desierto. En todo caso, la responsabilidad sería del responsable de compras, del responsable de negociado del Ayuntamiento de Madrid, de haber elegido esa opción. Y si, como dicen algunos, ah, es que a lo mejor no eran de calidad, haberlo pagado si no eran de calidad, o no haberlo denunciado hace meses. Y en eso, la responsabilidad última debe caer, obviamente, en la Alcaldía de Madrid. Porque lo que creemos algunos que se debería haber actuado es, y es curioso, como se hizo en el caso de Ayuso. Ante las críticas, ante la judicialización de un tema, dar los argumentos, dar los informes que dicen que no hubo ninguna irregularidad. ¿Ustedes se imaginan que en el caso de Ayuso se hubiera personado la comunidad autónoma como acusación? Sea o no sea el hermano, ¿eh? Estaría diciendo que les han engañado, que son tontos. Pero estaría diciendo algo más grave, como el caso de Madrid de Almeida. Que una empresa privada no puede poner el precio que le salga de los, perdón, de los putos cojones, a una operación que haya. Y todo partiendo de una cosa que nosotros tenemos muy clara, que es que los precios los marca quien quiera. Y que el dinero público, obviamente, es sagrado. Pero el dinero público es sagrado, pero quien lo gestiona, y es algo que hemos insistido mucho en este programa, debería haber responsabilidades a aquellos que gestionan el dinero público y lo mal gestionan. Lo pierden, lo tiran, etcétera, etcétera. Porque creemos algunos, y es una opinión personal, y saben que aquí intentamos dar, aunque no lo crean pocas opiniones personales, intentamos basarnos en argumentos, pero creemos que es fundamental que cuando alguien que ejerce un cargo público se equivoca gravemente, no sabe cuánto valen las cosas en este caso y paga un sobreprecio, pero no para robarlo a alguien. No, no, porque es simplemente que no tiene ni puñetera idea, pues que haya la posibilidad de echarlo. Porque la empresa privada, esto sería una vergüenza. No puedes estar pagando más de lo que hay, y si resulta que estaba pagando lo que el mercado pedía en aquel momento, que algunos creemos que es así, pues ¿para qué se presenta el ayuntamiento a reclamar al señor que ha vendido? ¿Qué cojones le importa al ayuntamiento qué margen comercial tiene? ¿O vamos a entrar en los márgenes comerciales de la gente? Creemos por eso que el tema de Almeida puede complicarsele mucho a Almeida, y puede ser incluso su salida del ayuntamiento, y sería una caza mayor en el PSOE que aprovecharía para intentar enlazar con un modelo de corrupción a todo el Partido Popular. Recordemos que gracias a eso y los inventos de la prensa prostituida, recordemos que Gurtel al lado del tema de los seres de Andalucía, pues ¿qué quieren que les diga? Es un juguete, vamos a decirlo así de claro. Pero la prensa prostituida se encargó de hacer de esa cerilla un incendio brutal, del otro, meterlo en una cueva y esconderlo. Algunos le llaman comunicación, otros pensamos que es simplemente ser una prostitución de los medios, para luego beneficiarse, como se están beneficiando ahora. Y ese discurso de la corrupción, ese discurso y esos eslogans, tildando ultraderecha a una escisión del Partido Popular, van a ser el leitmotiv del PSOE en los próximos días y semanas. Lo van a ver a diario. Y lo que constata claramente es que no hay argumentos. Porque si tú estás gestionando una crisis como la actual, porque ya hablamos de una crisis post-pandemia económica brutal, si tú la estás haciendo bien, no tienes que ir a disparar al contrario, tienes que ir a lavar tus hechos, tus actos, tus acciones, tus resultados, pero es que, seamos sinceros, ¿qué resultados puede exponer el presidente Sánchez en estos momentos? ¿Qué resultados puede dar? Que somos la cola de paro de Europa, que somos el peor país que ha gestionado la crisis de Europa en cuanto a muertos, ayudas sociales, que somos la vergüenza de Europa, que nos van a dejar de comprar deuda a partir de julio y que hay muchos números, de que haya un bajón brutal. Así lo decimos, de las pensiones, ¿qué argumento va a dar el Partido Socialista? Si solo hay que ver la calle para darse cuenta del espejismo de esta Semana Santa y de ver que los datos no son nada positivos. Y cuando no tienes argumentos, algunos, en vez de asumir los errores o poner en práctica medidas para intentar salvar la situación, lo que hacen es disparar a otros para intentar despistar el tiro. Y el tiro es claro, nervios, nervios en el PSOE, que ven que el camino de Sánchez jamás es la autocrítica y que el camino de Sánchez puede llevarse al partido por delante. Algunos comentan, y lo creemos con cierta responsabilidad, que un buen movimiento del presidente sería coger por los cuernos la situación y plantear la realidad. Tipo, hemos intentado, vamos a ponernos en el lugar de Sánchez, hemos intentado salir de esta crisis. Nos ha salido algo un poco mal. Pero hay que hacer este esfuerzo y vamos entre todos a sacarlo. No vamos a criticar a la oposición, vamos a intentar trabajar con ellos en común y vamos a intentar sacar a España de esta situación. Hombre, quizá a alguno le pueden convencer, pero está claro que este gobierno no va a apostar por esa política, va a apostar por la política de los eslogans, la propaganda, con la prensa amiga prostituida que va a estar de su lado y va a intentar llegar, como decía hoy el presidente, a esos finales del 23, aunque sea con unas encuestas que les den 5 diputados. Es el modelo de ciudadanos, que recordemos, 50, 20 y pico, va, 12, 8, tal, 1, 0. Es el modelo de partidos perdedores. Y en ese modelo parece que el PSOE quiere implantarse y en ese modelo seguramente irá sumando errores. Y uno de los primeros que podemos ver, a lo mejor en las próximas horas incluso, es una convocatoria de elecciones en Andalucía y la hecatombe del Partido Socialista puede ser grave, grave. Aquí hay movimientos, en el caso de unas hipotéticas elecciones andaluzas, donde están diciendo que ante la fuerza que parece estar adquiriendo Moreno, recordemos que prácticamente se ha convertido en el rey de taifas, vamos a decirlo así, de fijo, que ha preferido a Moreno, a Ayuso, algo que parece obvio, pues parece que ante la fuerza que puede adquirir Moreno podría incluso Vox renunciar a mover a Macarena Olona a Andalucía quedándose en Madrid y plantear, digamos, una batalla menor. Son conscientes de que no van a superar en ningún caso a Moreno, eso parece obvio, son conscientes de que han de llegar a un acuerdo, pero también son conscientes que personajes desconocidos como el candidato de Castilla y León pues ha servido para sumar. Y saben que lo único que necesitan en Andalucía pues es sumar esos 15, 20 quizá diputados que sean obligatorios para pactar con el Partido Popular y que sirvan para poner otra vuelta de tuerca al gobierno socialista y que sirvan o que mantengan a Macarena Olona, uno de sus mayores activos en el Congreso, en el Congreso, de cara a unas hipotéticas elecciones generales. El modelo que a veces utiliza Vox, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que el candidato es el mismo para todo, para elecciones del señor Garriga, Ayuntamiento de Barcelona, diputado, elecciones catalanas, hombre, ese modelo creemos que es un modelo que implica que no hay suficientes candidatos. Y Vox, si quiere empezar a estar en gobiernos, debe empezar a mover personal y a demostrar que no son cuatro amigos, sino que hay detrás una estructura de grupo que puede sumar y sumar. Y en ese aspecto sería interesante ver como no tienen que recurrir a personajes de Madrid donde hacen un trabajo, creemos algunos, encomiable, en el caso Macarena Olona lo hemos dicho siempre, aunque la distancia, lo decimos nuevamente, con su partido es bastante dispar con nosotros, pero reconocemos que ha hecho un trabajo brutal, porque eso hay que reconocerlo en todos los lados, igual que si lo hubiera hecho un diputado socialista. Y parece que las elecciones andaluzas que podrían convocarse en las próximas horas incluso, de cara a junio, podrían ser ese nuevo punto de inflexión y ese aumento brutal de los nervios en el Partido Socialista. Ya serían las segundas elecciones donde no gobernarán en su principal feudo. Y eso, con unos resultados peores todavía de los que tiene, podría significar el principio del fin del Partido Socialista. Siempre hemos dicho lo mismo, el único que puede convocar elecciones es Pedro Sánchez, pero siempre hemos insistido en lo mismo. Creemos, a ciencia cierta, que quien va a sustituir a Pedro Sánchez, quien va a acelerar su caída, no va a ser el Partido Popular, no va a ser Vox, va a ser el propio Partido Socialista, cuando se den cuenta de que con ese candidato van directos al infierno. Ya hay mucha gente que vive de esto, de la política, ya hay mucha gente que necesita la política para llegar a final de mes, ya hay mucha gente que no sabe hacer otra cosa que política y sabe que su cargo puede estar, digamos, en el alambre si Sánchez continúa jugando a la propaganda, jugando a los eslogans, sin dar soluciones a la gente. Y mientras, en el Partido Popular lo decíamos, fijó apuesta por tener de lugar teniente, entre comillas, a Moreno, y parece que lo de Ayuso, lo de la liebre que corre muy deprisa, pues no le acaba de hacer, en Catrán existe hacer el peso, es decir, no le acaba de, no me acaba de dar fuerza. Y ha hecho coincidir los congresos de elección de Madrid y Tegalice el mismo fin de semana. Alguno dirá, bueno, total, son autonomías. Pues claro, fíjense el detalle, son autonomías sí, pero lo normal es que al Congreso regional vaya el presidente del partido. Y está claro que no sabemos si es Fijo que no quiere ir al de Ayuso o Ayuso que no quiere que venga Fijo al suyo. Cuanto menos curioso, pero parece que no van a coincidir ni uno ni otro. Y Ayuso, que saben que está acostumbrado a ir a los congresos de otros, pues parece que no va a ir, porque obviamente está en el suyo, al de Galicia. Lo cual crea esa dicotomía que nosotros seguimos diciendo que si está bien llevada lo desconocemos, sinceramente, pues es inteligente. Tienes la liebre que corre y tienes el corredor detrás. Si es malhumorada o si es con alguna intención por detrás, creemos que sería un grave error. El PP no puede permitirse ahora ningún tipo de conflicto y debe intentar gestionar ese tema de una manera adecuada. Sabemos que obviamente Ayuso quiere llegar a donde quiere llegar, pero fijo, también se empeña en llegar a donde quiere llegar. Y ese choque, digamos decir, de talentos, no sé si hubiéramos echacrado un poco, ese choque de líderes, porque en eso sí que hay que reconocer que ambos son líderes, debe intentar llevarse de una manera adecuada para intentar evitar conflictos internos, que lo único que harían es dar alas a terceros partidos para su irrupción cada vez más natural. Unos que parece que irrumpen ahora en los mensajes son los colectivos de funcionarios. Recordemos, lo hemos dicho muchas veces, aquí recuerden, y algunos se van a ofender, ya lo sabemos, siempre saben que hablamos de funcionarios y decimos esa frase como inicio, porque algunos se ofenden, pero recuerden cuando en la pandemia un trabajador que cobraba 3.000 euros, pues empezó a cobrar, perdón, pasó a cobrar 1.000 euros, porque lo dijo el gobierno, y a tomar por ahí, y un funcionario que cobraba 3.000, que lo sabe, pues seguía cobrando 3.000 aunque no fuera a trabajar. O sea, fueron los grandes beneficiarios de la crisis. ¿Les guste a uno o no les guste? Esos son datos reales. Pues según parece ahora están enfadados, porque según parece Sánchez ha dicho en esa magnífica entrevista matinal que la subida de los salarios de los funcionarios va a depender de la negociación entre sindicatos y patronal. Y parece que no les va, que ellos son seres de luz. No recuerdan lo de Cataluña, saben que eran seres de luz. Y según parece ellos, no les va lo que se pate. Hombre, hay una cosa que estamos de acuerdo con ellos, que es que los sindicatos y las patronales, eso que nosotros denominamos organizaciones paralelas del Estado, pues deberían desaparecer, porque pintan lo que pinta el gato que nunca ha tenido. Quiero decir, nada. Pero bueno, a veces, señores funcionarios, quizás si se hubieran quejado cuando a los trabajadores les hubieran bajado, a lo mejor alguien les podría hacer caso. Ahora realmente, algunos pensamos, oiga, pues se fastidian y a lo que toque. Porque esa es la realidad. Y sabemos que algunos, ¡ay! Ya están antifuncionarios. No, algunos creemos que la estructura del Estado está muy, obesa, vamos a decirlo así de claro. Y que hay que mirar mecanismos para reducirla, porque si no, nos va a llevar a todos por delante. Y señores funcionarios del Estado, hay que empezar a pensar una cosa fundamental. Sin empresas privadas, sin autónomos, ustedes no tienen sueldo. Sí, es así. No conciban de que va a haber todos en la familia funcionarios, ¿no? Funcionarios deberían ser lo esencial de un país. Y son fundamentales para el funcionamiento de un país. Pero no podemos inflarlo como si aquí hubiera una mina de oro y pudiéramos permitirnos cualquier cosa. Pero fíjense, además, el IPC que ha sido grave, nos lleva al 10% prácticamente anual, pero hoy hemos explicado detalles de las partidas, digamos, desglosadas. ¿Y saben cuánto lleva subido el IPC este año en vivienda? En general estamos en un 10%. En vivienda un 33%. En transportes un 18,9%. Datos del INE, no datos que sacamos aquí del informe que hemos recibido hoy. Y esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Subir el 10%? ¿Subir el 33%? ¿O que se jodan unos como se están jodiendo unos las empresas que suben el 1 o el 2%? Y además les suben los gastos a ellos y a ustedes hay que subirles el 10%. Cuando han estado muchos meses que nadie les ha tocado nada. Porque recordemos, una empresa en ERTE que ha estado una persona, de estas que decimos que cobra 3.000 euros, seis meses en ERTE, pues nada más y nada menos que 12.000 euros, que para una economía es mucho dinero. Y esa es la realidad que algunos no quieren ver. Le hemos dicho muchas veces, el gran problema de este país es la insolidaridad. El gran problema de este país son las individualidades. Todos piensan en lo suyo hasta que les tocan lo suyo. Dijimos que con el tema de la luz, que parece que ha desaparecido la opinión pública, por cierto, con el tema de la gasolina, que también parece que ha desaparecido, aunque se está estudiando un cártel de gasolineras, según parece en las últimas horas, se ha tocado a la mayoría de los ciudadanos. Y es cuando la mayoría se dan cuenta de que las mentiras, que se creían de unos, pues cuando les afecta, empiezan a pensar que algo raro hay. En esta Dinamarca, que a veces huele muy mal. Porque luego, claro, uno empieza a escuchar las historias y puede incluso llegar a confundirse. Y en esto intentamos ser muy rotundos. El tema este de las comisiones que ha salido, nos hablamos, obviamente, del hermano Ayuso, el tema de Almeida, el tema de otras comisiones, etcétera, etcétera. Se hablamos, por ejemplo, del tema este que ha explotado en el día de hoy. El tema de Piqué y Rubiales, en la Federación, por llevarse la Supercopa. A la mañana hemos dicho la Copa del Rey, estábamos despistados, estamos pensando en el emérito, que estaba por ahí cerca, la Supercopa Arabia Saudita, donde se han llevado una comisión pagada por Arabia Saudita a la empresa de Gerard Piqué. Pues oiga, lo normal de la vida. Pónganse ustedes, o me pongo yo, a intentar negociar con Qatar mañana, que se lleven la Copa del Rey ahí, pues seguramente, entre comillas, tendremos unos gastos brutales y no conseguiremos nada. Las comisiones existen. Existen. Y el único problema de las comisiones es si te llevas dinero público. O si te llevas para tu bolsillo dinero que no debieras llevarte. Estamos hablando en este caso del caso hipotético de Rubiales, no el caso de Piqué, que entendemos que es un caso lícito. Ha puesto un precio, se lo han pagado y punto. En todo caso, debería enfadarse el personal de Arabia Saudita. Lo hemos comentado irónicamente, o sin ironía, que Piqué debería pensar si era Arabia Saudita, porque alguno de los audios donde desvela en pocas palabras que los de Arabia Saudita son tontos y flipollas, pues sinceramente, conociendo a algunos, nosotros, algunas personas de esos países, pues sabemos que es algo que le sienta relativamente mal o muy mal. Pero dicho eso, si le han pagado la comisión allí, en todo caso, es un problema de ellos con el señor Piqué. El resto, lícito y normal. Porque la clave de los delitos, y a ver si empezamos en este país a tener las cosas claras, el delito no es cobrar una comisión, el delito es si tú para llegar a esa comisión has dado dinero a alguien en un estamento público, en este caso, has dado dinero o has sacado dinero de un estamento público o has conseguido algún favor en un estamento público, en el caso del dinero público sagrado. En el caso privado, es una responsabilidad de la empresa. Obviamente, puede demandar a la persona que considera que ha hecho alguna dávida o alguna cosa o una persona para conseguir un contrato, pero es un tema público. Y en eso creemos que es fundamental tener los conceptos muy claros. Y es algo que hemos comentado hace unos minutos del tema Almeida que parece que no tiene claro con lo listo que es el alcalde de Madrid, dónde está el delito y dónde no hay más que propaganda que le supera y seguramente le hace meter la pata. La pata no sabemos si la mete pero parece que en las últimas horas se ha iniciado esa gran ofensiva y estamos en el último tema, esa gran ofensiva del ejército ruso en Ucrania en la zona del Dombas donde parece que se está desplegando el mayor número de tanques desde la Segunda Guerra Mundial y donde parece que vamos a ver lamentablemente nosotros saben que es un tema que nos cuesta a veces explicar vamos a ver lamentablemente como la guerra es cada día algo peor. Hablamos de muertos hablamos de una ofensiva seguramente muchos están hablando que quizá definitiva y en todo caso lo que nos dejará claro es que estamos delante de una situación que en ningún momento parece que se ha controlado que ha habido muchos juegos algunos pensamos y lo dijimos hace semanas que Zelensky acabará siendo abandonado decimos Zelensky y nos referimos obviamente a Ucrania porque al final lamentablemente parece que lo que se va a imponer es que Ucrania veremos si separado unido con un gobierno títere o lo que sea va a ser ese tapón entre Rusia y la Europa vamos a llamarle de la OTAN en este caso Polonia veremos también la función de Bielorrusia en todo este entramado la realidad es que fíjense que en el mundo estamos ciento noventa y pico países noventa y tres noventa y cuatro ahora no me acuerdo y realmente todos los pollones todos los follones perdón todos los líos los tenemos en Europa algo debemos estar haciendo mal seguramente hay muchos intereses también que Europa no funcione bien eso tampoco vamos a negarlo pero también habría que empezar a pensar y razonar que quizá tenemos unos políticos en Europa no al nivel de España que aquí son muy malos y hay que decirlo así claro pero que no están dando la talla en ningún momento falta carácter faltan decisiones falta liderazgo lo hemos dicho en España pero queremos que se vea decir en Europa también falta liderazgo y falta gente que tenga claro donde se debe ir y donde no se debe ir en medio de esto pues lo que decimos guerras invasiones muertos desgracias situaciones que no siempre son satisfactorias y que en todo caso acaban como acaban y que nunca creemos algunos deberían haber sucedido ¿dónde está la palabra? no debe haber la violencia pero eso es algo que algunos decimos por experiencia y otros parece mentira que no sepan que las guerras no son videojuegos que se juegan de 8 a 8 sino son vidas que desaparecen de 0 a 24 horas nos vamos a emplazar a mañana en las próximas horas dos programas el martes miércoles ya desde Madrid tendremos tres programas el matinal el de negra y el de la noche y bueno y así vamos a continuar esta semana que como decimos va a ser muy intensa y parece que la fuerza con la que ha empezado tras la semana santa va a continuar sin ningún tipo de lugar a dudas atentos a ver si hay alguna novedad sobre Andalucía en las próximas horas atentos a ver si hay alguna novedad sobre Almeida en las próximas horas aquí simplemente seguimos contando historias como siempre está en el patro el canal la transferencia y como siempre decimos seguimos en las próximas horas